Odio escuchar esos casos de amigos de la comunidad LGBTQ+, que vienen y me dicen salí del clóset, le dije a mi familia que era gay y me dijeron que me apoyaban. ¿Qué es eso? ¿Cómo que te apoyan? ¿Cómo que te apoyan? Perdón, o sea, no es como que estés en bancarrota o estés con una enfermedad terminal y necesites el apoyo moral. No, tú vales lo mismo. Esa no es la palabra correcta. La gente de la comunidad LGBT, como cualquier otro grupo minoritario, que ni tan minoría, lo que necesitan no es apoyo, es respeto. ¿Alguna vez han escuchado un caso de algún hijo que le diga a su padre, papá, soy heterosexual? Y que el padre le diga, hijo, yo te apoyo. Así que hoy y todos los días, celebremos y respetemos a la comunidad LGBT. Lindo fin de semana. Lindo fin de semana.